Abejita chiquitita, abejita chiquitita, abejita dime dónde estás Estoy aquí, en una flor, haciendo mi trabajo con amor Estoy aquí, en una flor, haciendo polinización ¿Haciendo qué? Polinización Abejita chiquitita, abejita chiquitita, abejita dime dónde estás Estoy aquí, en una flor, haciendo mi trabajo con amor Estoy aquí, en una flor, haciendo polinización Hay muchas flores en este jardín ¿En cuál estás? Me pregunta Plim Plim Hay muchas flores en este jardín ¿En cuál estás? Me pregunta Plim Plim Abejita chiquitita, abejita chiquitita, abejita dime dónde estás Estoy aquí, en una flor, haciendo polinización ¿En cuál estás? Me pregunta Plim Plim Hay muchas flores en este jardín ¿En cuál estás? Me pregunta Plim Plim Abejita chiquitita, abejita chiquitita, abejita dime dónde estás Estoy aquí, en una flor, haciendo mi trabajo con amor Estoy aquí, en una flor, haciendo polinización Muy bien, ahora todos Estoy aquí, en una flor, haciendo polinización Claro que sí Vamos a comer verduras No, 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 no ¡Vamos! No, 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 no ¿Qué le pasa al cerdito enojón? Que no quiere comer, que no quiere comer ¿Qué le pasa al cerdito enojón? Que no quiere comer, que no quiere comer No le gustan las verduras, no le gustan, no señor Es que nunca, pero nunca las probó Y si probamos con algunas verduras, veamos Probó lechuga y espárragos Probó tomate y coliflor Probó espinaca y al fin cantó ¡Oh! ¡Qué ricas las verduras! ¡Ay, qué ricas, sí señor! Muy bien, ahora ¿Vamos a comer frutas? No, 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 no Pero... No, 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 no ¿Qué le pasa al cerdito enojón? Que no quiere comer, que no quiere comer ¿Qué le pasa al cerdito enojón? Que no quiere comer, que no quiere comer No le gustan las frutas, no le gustan, no señor Es que nunca, pero nunca las probó Y si probamos con algunas de estas frutas, veamos Probó naranja, probó melón Probó manzana y melocotón Probó la fresa y al fin cantó ¡Oh! ¡Qué ricas son las frutas! ¡Ay, qué ricas, sí señor! ¡Muy bien! ¡Ahora a probar todos los sabores! Probó lechuga, probó melón Probó tomate y melocotón Probó la fresa y al fin cantó ¡Oh! ¡Qué ricas son las frutas y las verduras, sí señor! ¡Quiero más! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos todos a bailar el Arram-Sam-Sam! Arram-Sam-Sam, Arram-Sam-Sam Guli-guli-guli-guli-guli-ram-sam-sam Arram-Sam-Sam, Arram-Sam-Sam Guli-guli-guli-guli-guli-ram-sam-sam Arrabi, arrabi Guli-guli-guli-guli-guli-ram-sam-sam Arrabi, arrabi Guli-guli-guli-guli-guli-ram-sam-sam ¡Otra vez! Arram-Sam-Sam, Arram-Sam-Sam Guli-guli-guli-guli-ram-sam-sam Arram-Sam-Sam, Arram-Sam-Sam Guli-guli-guli-guli-guli-ram-sam-sam Arrabi, arrabi Guli-guli-guli-guli-guli-ram-sam-sam Arrabi, arrabi Guli-guli-guli-guli-guli-ram-sam-sam ¡Un poco más rápido! ¡Vamos más rápido! ¡Vamos más rápido! ¡Vamos más rápido! ¡Vamos más rápido! Y yo lo vi ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! Salta en la mano Salta en el pie Salta en la masa Y en la nariz ¡Achís! Yo tengo un piojo que me salta Por ahí Salta en la mano Salta en el pie Salta en la masa Y yo lo vi ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! Salta en la mano Salta en el pie Salta en la masa Y en la nariz ¡Achís! Yo tengo un piojo que me salta Por ahí Salta en la mano Salta en el pie Salta en la masa Y yo lo vi ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! Salta en la mano Salta en el pie Salta en la masa Salta en la masa Y en la nariz ¡Achís! ¡Achís! Salta en la masa Ocho monitos se fueron de paseo Ocho monitos se fueron de paseo Haciéndole muecas al cocodrilo Haciéndole muecas al cocodrilo ¡Aquí no me atrapas! 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 Quieres cocodrilo muy hambriento Quieres cocodrilo muy hambriento Da un paso muy despacio Da un paso muy despacio ¡Y guau! Asusta uno ¡Y guau! Asusta otro ¡Y guau! Asusta uno ¡Y guau! Asusta otro ¿Y cuántos monitos quedan? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis ¡Seis monitos se fueron de paseo! Haciéndole muecas al cocodrilo ¡Aquí no me atrapas! Y el cocodrilo muy malvado Y el cocodrilo malvado Da un paso muy despacio Da un paso muy despacio Igual asusta a uno Igual asusta a otro Igual asusta a uno Igual asusta a otro ¿Y cuántos monitos quedan? Uno, dos, tres, cuatro Cuatro monitos se fueron de paseo Cuatro monitos se fueron de paseo Haciéndole muertas al cocodrilo Haciéndole muertas al cocodrilo Aquí no me atrapas, aquí no me atrapas 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 Y el cocodrilo muy malvado Y el cocodrilo muy malvado Da un paso muy despacio Da un paso muy despacio Igual asusta a uno Igual asusta a otro Igual asusta a uno Igual asusta a otro ¿Y cuántos monitos quedan? Uno, dos Dos monitos se fueron de paseo Haciéndole muecas al cocodrilo ¿A que no me atrapas? 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 ¿Y el cocodrilo muy malvado? ¿Y el cocodrilo muy malvado? Da un paso muy despacio Da un paso muy despacio Y guá asusta a uno Y guá asusta a otro Y guá asusta a uno Y guá asusta a otro ¿Y cuántos monitos quedan? ¡Cero! La vaca Lola La vaca Lola Tiene una familia muy numerosa La vaca Lola La vaca Lola Tiene una familia muy numerosa Y hace muu ¿Quién quiere conocer a la mamá De la vaca Lola? ¡Cero! La vaca Lola La vaca Lola Tiene una madre Y se llama Tita La vaca Lola La vaca Lola Tiene una madre Y se llama Tita Y hace muu ¿Quién quiere conocer al papá De la vaca Lola? ¡Cero! La vaca Lola La vaca Lola Tiene un padre Y se llama Tito La vaca Lola La vaca Lola Tiene un padre Y se llama Tito Y hace muu ¿Quién quiere conocer al hermano De la vaca Lola? ¡Cero! La vaca Lola La vaca Lola Tiene un hermano Y se llama Lalo La vaca Lola La vaca Lola Tiene un hermano Y se llama Lalo Y hace muu ¿Quién quiere conocer A la hermana más pequeña De la vaca Lola? ¡Cero! ¡Cero! La vaca Lola La vaca Lola Tiene una hermanita Y se llama Ita La vaca Lola La vaca Lola Tiene una hermanita Y se llama Ita Y hace muu ¿Quién quiere conocer A la abuela de la vaca Lola? ¡Cero! La vaca Lola La vaca Lola Tiene una abuela Y se llama Lita La vaca Lola La vaca Lola Tiene una abuela Y se llama Lita Y hace muu Y ahora ¿Quién quiere conocer Al abuelo de la vaca Lola? ¡Cero! La vaca Lola La vaca Lola Tiene un abuelo Y se llama Lito La vaca Lola La vaca Lola Tiene un abuelo Y se llama Lito Y hace muu Y hace muu Amigos Ya conocemos a toda la familia De la vaca Lola ¡Cantemos de nuevo! La vaca Lola La vaca Lola Tiene una familia Muy numerosa La vaca Lola La vaca Lola Tiene una familia Muy numerosa Y hace muu Mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam